Un saludo para todos, les damos la bienvenida a este espacio académico. Hoy iniciamos con un tema muy interesante sobre el humanismo. El humanismo como tal existe desde que el hombre existió en la Tierra. Sin embargo, como concepto, como se lo conoce hoy en día, empezó a surgir a partir del siglo XIV, principios del XV, con el Renacimiento Europeo. Hay dos concepciones o dos formas de comprender el concepto en la actualidad. Uno es como cultivo de las humanidades. Este cultivo de las humanidades es entendido como el cultivo de aquellas ciencias de todo lo humano, de todo lo que hace al hombre ser hombre, como la sociología, la antropología, la misma filosofía. En alemán, el concepto es Geistwissenschaften, que quiere decir ciencias del espíritu, diferenciando lo espiritual de aquello que no lo es, que no es humano. Por otro lado, se conoce al humanismo como movimiento filosófico y cultural de finales del siglo XIV y principios del siglo XV, que fue cuando empezó a existir luego del Renacimiento Europeo, especialmente del Renacimiento Italiano. Ahí el cuerpo se reconcilia con el arte, se empieza a retomar los conceptos de la antigua Grecia y se retoma aquello de la belleza desde las concepciones griegas. Por eso se conoce que tiene sus raíces en el Renacimiento y en el giro antropológico, que particularmente fue un movimiento del siglo V a.C. con Sócrates, donde se empieza a mirar lo humano, se empieza a mirar al hombre. Ya no se mira la naturaleza y se describe, sino que empezamos a ver aquello que compromete la vida humana, el conocimiento, la espiritualidad y todas aquellas cosas que nos hacen ser humanos. Por eso no decimos que ha existido un humanismo, han existido diversos humanismos, tantos humanismos como culturas, tantos humanismos como civilizaciones. Dentro de esos humanismos hay uno particular que es el humanismo cristiano. Ese humanismo cristiano busca la realización completa y total del hombre y dentro de ese humanismo encontramos el humanismo tomista, que es precisamente el humanismo que promueve la universidad, donde se pone como centro a la persona y justamente a la persona dentro de su formación integral. Por eso el humanismo que promueve la Universidad Santo Tomás no es igual a los humanismos de otras civilizaciones, sino que tiene estas características particulares, el humanismo cristiano y el humanismo tomista. Finalmente, se encuentra el humanismo y la relación que puede tener este con los derechos humanos. Se encuentran en este momento tres relaciones particulares. Una, que el humanismo está a favor o en defensa de lo humano, igual como pasa con los derechos humanos. La segunda relación muy evidente es la eliminación de las desigualdades injustas. Las desigualdades injustas no es precisamente que todos tengamos derecho a lo mismo o que todos tengamos necesidad de lo mismo. Desde la concepción de justicia aristotélica, se entiende que la justicia no es dar a todos lo mismo, sino dar a todos en la medida en la que puedan necesitarlo. Por eso se defiende lo humano, porque no todos los humanos somos iguales. Y finalmente, el reconocimiento de la igualdad, que es la igualdad de derechos y condiciones para todas las personas. Estos derechos se ganan por el hecho de ser humanos. Por eso, tanto humanismos como derechos humanos tienen relación en su origen, en su intención y en su forma de entender la humanidad. Muchas gracias a todos y los invitamos a revisar todo el material del aula. Aquí se encuentran estos temas ampliados y esperamos que sean de gran utilidad, de mucho provecho y sobre todo, que les guste a todos.